Hola, en este video les voy a mostrar decoración de boda con plumas. Se ve muy elegante, muy linda, una pluma grande en la parte de atrás, una pluma en la parte de enfrente con flores. Es la mesa de los novios, las flores están hermosas. Mira una pluma gigante, mucho más grande que ellos. Flores arriba, una cortina linda. Uy, miren aquí. Muchas flores. Estos son como unas alas de plumas. Uy, miren el candelabro, no, candil. El candil muy lindo, miren la parte de arriba, guau. Guau, miren aquí para ponerse en una foto. Y así como los novios se la tomaron la foto, pues muchos invitados van a ver que van a querer tomarse. Una foto en este lugar, tan lindo, con plumas. La base de madera. Miren aquí, se ve como muy original, ¿no? Que pongan plumas con flores en la boda. Esto se ve lindísimo, miren. Puras plumas blancas, pero vean grandes, más chicas, de todos tamaños. No todas juntas, así un poco separadas. Súper lindo. Y flores también, y bueno, los novios en medio. Ay, estos son como decoraciones. Eran las mesas, miren, varias plumas. Todo blanco, la flor, las plumas. Guau. Más plumas para decorar una boda. En la pared. Blanco con dorado que se ve muy elegante. Miren la parte de arriba, como dos alas con puras plumas. Y miren la mesa de postres, con todo blanco con dorado. Súper. Hasta las manzanas, el chocolate es blanco. Las galletas, todo blanco. Todo. Ay, guau. Miren qué hermoso este sillón. Y miren las plumas en la parte de arriba, parte de abajo. Muy linda decoración. Muy lindo mueble. Listo aquí para tomarse fotos. Y luego aquí tiene como unas cositas. Como unos colgantes. Miren, en un cumpleaños también. Con plumas. Muy elegante, muy oscuro. Miren las plumas como unas alas. Ángel. Muy linda la decoración, miren. Miren. ¡Guau! Flores, plumas, alas. Miren aquí en la parte de atrás. Flores, plumas, pero grandotas. Aquí también hermosa la decoración. Unas plumas, pero miren de qué material es. Es una boda como en un jardín. Yo espero que les gusten mucho estas ideas de decoración en una boda. Están en textura en una cintura. ¡Liambre, eres tú! En esta es esta lo que p womanizando esta creación en la tha — un jardín es puedesciéndola en la cámara. Real reset, aunque te va a residence sinость en la vida. Tenerla una deuda. ¡Gracias! Bueno, es tu parte en la taraf.